Bien, acá tenemos una hermosa ilusión óptica en este pancito, lo vamos a hacer un poquito de zoom, ahí, le vamos a encender esta luz, para poderlo ver bien de cerquita a lo que sería la ilusión óptica. Bien, ahí ya se verían los ojitos, la nariz y la boca. Vamos a poner que es la luz, para poderlo ver mejor, lo que es la carita, ahí se estaría viendo un ojito, ahí se estaría viendo la nariz y el otro ojo. Bueno, eso es el pan, es la ilusión óptica que tenemos acá, para los amigos de YouTube, y será, si Dios quiere, hasta otro video de ilusión óptica. Lo vamos a dejar, con lo que sería, esta carita. no, ahí, vamos a dejar, con este otro ojito estaría ahí, la nariz y la boca, con esta carita, con esta carita, con esta carita, no, ahí, vamos a dejar, con este otro ojito estaría ahí, la nariz y la nariz y la boca, pero, la ilusión óptica, con los amigos de YouTube, estaría en el alrededor, que llegarán a este otro ojito, así, si Dios hace lo que quiera. Bueno, vamos a dejar ahí, será hasta otra ilusión óptica, si Dios hace lo que quiera. El ojito. Gracias por ver el video